Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión. Ya ustedes conocen la mecánica del programa, saben que cuando nos sentamos es porque ya vamos a iniciar nuestro segmento de conversación con nuestros invitados. Pero antes de eso, yo quiero hablarles de la experiencia única que usted va a vivir si usted entra en la dimensión de Barbecue 58. Y eso pareciera que... no, 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 es que es una dimensión distinta. A usted que le gusta el buen comer y sobre todo comer buena carne, yo le invito a Barbecue 58 porque Barbecue 58 no es una forma más de comer carne. Cuando le decimos que es una experiencia única es porque no son solamente nuestros cortes, es la forma especial en la que nuestro chef ha diseñado la preparación de estas carnes, con leña seleccionada, con la temperatura de nuestros ahumadores, con las sales artesanales preparadas por nuestro chef. Y entonces cuando usted corta un pedazo de carne, se lo lleva, su paladar le dirá que está usted viviendo una experiencia distinta a la hora de comer carne. Por eso yo le invito a que vaya y lo deguste, lo experimente usted. Estamos ahí en la calle 25 de la Ciudad Doral, frente al headquarters de la policía de Miami-Rade. Ahí está Barbecue 58 con un extraordinario local, con una atención de primera, además de nuestras carnes. Usted puede ver en nuestra carta de appetizer, de aperitivos, de entrada, de verdad platillos que les van a sorprender porque desde el tradicional tequeño venezolano preparado de otra forma distinta, que es toda una sorpresa para quienes les gustan los tequeños, hasta eso, hasta degustar lo mejor en carnes de una forma distinta. Y la hamburguesa, no le quiero hablar más de la hamburguesa porque la hamburguesa 58 y la 58 Kiko Burger son las que están dando la hora ahí en Barbecue 58. Por eso le invito a que venga a vivir una experiencia distinta a la hora de comer carne en Barbecue 58. Compruebe usted mismo que en Barbecue 58, our grill, our grill. Ah, se le hace la boca a esta hora de la mañana. Bien, situación difícil en el estado de Aragua, en nuestro sitio de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, pudimos recoger una de las imágenes que son más que elocuentes en materia de lo que está ocurriendo como consecuencia de las lluvias ante la desidia de un régimen que lo único que le interesa, vean ustedes, es eternizarse en el poder. Un fallecido y decenas de cientos de damnificados dejaron las precipitaciones registradas en el estado de Aragua la noche de este 13 de octubre. Se generó el desbordamiento de los ríos Turmero, Limón, Aragua y del lago de Valencia, en la ribera que da hacia el estado de Aragua, en siete horas que llovió. Llovió en siete horas, el promedio de una lluvia de 15 días, vean ustedes, o sea, las imágenes son más que elocuentes. Yo no sé por qué están esas luces y esos ventiladores encendidos con agua que le llega al pecho a este señor que está en pantalla, al pecho literalmente. Esto es como consecuencia de una falta de mantenimiento en el sistema de drenaje, de una falta de vigilancia en los ríos que dice de qué se trata este régimen. De solamente tener fórmulas para eternizarse en el poder. Ahí lo tienen, lo pueden revisar en nuestra cuenta en Instagram, arroba EVTV Miami. Gracias María Fernanda por colocar esto y para que la gente lo vea. Para mí es muy grato darle la bienvenida a un buen amigo, un gran venezolano, él es Leopoldo Martínez, ustedes lo conocen, ha estado con nosotros en otras oportunidades, además es miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata. En los dos días anteriores hemos estado realizando conversaciones sobre cómo está el panorama electoral aquí en los Estados Unidos y hay dos escenarios que queremos analizar con Leopoldo, que lo hemos analizado el lunes con Antonio de la Cruz, el martes con Hugo Hachá y hoy miércoles queremos escuchar la visión de Leopoldo. Primero que nada agradecerte Leopoldo que hayas dispuesto este tiempo para atendernos, como siempre es muy grato conversar contigo y recibirte en el programa. Un gran abrazo, buenos días. Gran abrazo, Carlos, y siempre muy importante para mí el contacto contigo porque a través de ti hablo con tanta gente nuestra que está en Florida y en el propio país y en todas partes, ¿no? Porque esta señal termina dándole la vuelta al planeta a través de la magia digital, ¿no? Así es, muchísimas gracias por esos conceptos. GBTV trabaja para los venezolanos del mundo y justamente es el tema venezolano en el marco electoral de los Estados Unidos. Yo creo que ahora como nunca antes el destino de Venezuela puede tener un sentido u otro o puede concretar algunas de sus aspiraciones dependiendo de los resultados electorales de los Estados Unidos y creo no equivocarme. Y tú que eres un venezolano que sabes lo que es la persecución, que viviste de frente y de cerca lo que es esta dictadura y cómo se ha venido incrementando la sistemática violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la persecución a la disidencia y todo lo que ya sabemos que ocurre en Venezuela, estamos a pocos días de la definición del país más poderoso del planeta. Y lo primero que quiero comenzar por preguntarte es un escenario, tal como le pregunté a mis invitados anteriores que te hice referencia, un escenario para los venezolanos del mundo y para los venezolanos de Venezuela ante una eventual ratificación de Donald Trump en la Casa Blanca para que luego os hablemos de un escenario bajo el triunfo del vicepresidente Biden. Comencemos por lo que tú crees que puede pasar para los venezolanos si Donald Trump permanece en la Casa Blanca. Mira, Carlos, a mí no me gusta mucho hablar de supuestos negados, pero hagamos el ejercicio. Gracias. Yo siento que la presidencia de Donald Trump le ha hecho, más allá de la retórica y más allá de las emociones, que ha manejado mucho daño a las posibilidades de construir una alternativa democrática en Venezuela. Y ha dejado a la oposición venezolana al desnudo frente a un régimen que avanzó hasta esta fecha en medio de sanciones y en medio de todo lo que el gobierno de Donald Trump hizo con apoyo bipartidista, porque Donald Trump no supo manejar la diplomacia que se necesitaba para producir los cambios en Venezuela. Y en este sentido, quiero decirte que uno de los riesgos más importantes que yo advierto ante una eventual reelección de Donald Trump es que las cosas se pueden poner peor para Venezuela. Se pueden poner peor porque Donald Trump no tiene voluntad de confrontar a Rusia, que es hoy día uno de los grandes operadores que influye sobre el destino nefasto que ha tomado la realidad venezolana. Y esa falta de voluntad de Trump, incluso más que falta de voluntad de enfrentar la influencia que por la puerta de atrás, y no me escuches a mí decirlo, y si quieres no creerlo, le damos a John Bolton, que lo dice en su libro, el principal colaborador por varios años de la política hemisférica del presidente Trump dice que por la puerta de atrás se colaba el consejo, el susurro, y creaba dudas sobre lo que había que hacer, nada más y nada menos que Vladimir Putin, sobre el presidente Trump. Entonces yo no veo un escenario muy bueno para Venezuela con Trump en la presidencia porque carece Trump de la capacidad de armar coalición internacional con Europa, articular con Europa, articular con las instituciones internacionales en lo que hay que hacer, y tiene esta espada de amocles, este peso, este consejo que entra por el camino no regular que es el consejo o la advertencia de Vladimir Putin. Ahora bien, hace apenas unos días veíamos el lanzamiento de un tuit en la cuenta del actual vicepresidente Mike Pence con relación al respaldo a la Asamblea Nacional, único órgano legítimo que hoy opera en Venezuela, y el respaldo al presidente interino Juan Guaidó por parte de la administración Trump. ¿Cómo lo calificamos? ¿Forma parte de esa política bipartidista? ¿Es un acto de campaña para el voto del venezolano americano que vive mayoritariamente en el sur de la Florida? ¿Cómo lo lee Leopoldo Martínez? Es un reconocimiento compartido por los dos partidos y que incluso está expresado en la ley verdad, pero lo que nosotros insistimos en señalar ante la retórica, ante las palabras, es lo que ocurrió durante este último año y medio en el cual ambos partidos estuvimos sólidamente comprometidos y hemos estado sólidamente comprometidos en el reconocimiento a ese gobierno interino, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo el gobierno de Donald Trump? Y entre las cosas que hizo el gobierno de Donald Trump fue colocar las expectativas, incluso en el propio gobierno interino, no solo en la población, de que había algo que ellos iban a hacer. Todas las opciones están sobre la mesa, dijeron ellos, y no había en realidad ninguna de esas opciones que en la fantasía que creó su retórica estaban en el imaginario, en la expectativa de mucha gente en Venezuela. Y al final, la única opción que realmente existía, que era trabajar de la mano con Europa, trabajar de la mano con América Latina, presionar a Rusia, a China, a la propia Cuba, a través de una diplomacia inteligente, esa presión que produjera circunstancias que condujeran a unas elecciones libres, justas y creíbles. Y eso no ocurrió. El gobierno de Donald Trump no utilizó el poder de la Casa Blanca para darle al gobierno interino de Juan Guaidó las herramientas y el apoyo internacional que se necesitaba a efecto de lograr esa elección. Por el contrario, puso las expectativas de todo el mundo en algo que el propio gobierno sabía era una promesa falsa, una promesa incumplible y una promesa, por demás está a decir, sumamente peligrosa para el propio desenlace de la crisis que vive Venezuela. Entre tanto, también tenemos 200.000 venezolanos, Carlos, en los Estados Unidos, refugiados venezolanos para los cuales el gobierno de Donald Trump o para quienes el gobierno de Donald Trump no ha tenido el más mínimo gesto de humanidad, porque no es solamente el problema de la recuperación de la democracia en nuestro país, es atender la crisis de refugiados en la frontera de Venezuela, los países fronterizos, pero también aquí en territorio americano. Son 200.000 refugiados y es quizás el único país del planeta que respalda a la causa democrática venezolana, que no ha tenido un gesto humanitario frente al inmigrante o al refugiado venezolano. Yo quiero interrumpirte en este punto, disculpame Leopoldo, te quiero interrumpir en este punto, porque cuando hablemos del escenario Biden, entonces quiero que hablemos de esa oferta que el propio vicepresidente Biden hizo cuando vino acá al sur de la Florida y les prometió a los venezolanos que están sin documentos el tratado de protección temporal y eso quiero que lo analicemos más adelante. Pero también quiero que me ayudes ahora con el tema del uso de Venezuela en la campaña por parte del presidente Trump cuando dice no voten por los demócratas, voten por Donald Trump, porque ustedes me conocen, porque yo soy su presidente y si no votan por mí, votan por los demócratas, Estados Unidos podría convertirse en esa gran Venezuela socialista convirtiendo a Estados Unidos en un país socialista. Oye, Carlos, hay gente que, como Trump, que cuando no tiene nada que mostrar, entonces recurre a la mentira y a la manipulación. Esas palabras de Donald Trump son como su declaración de impuestos, Carlos. Este hombre dice que es billonario y no paga impuestos. 750 dólares en el 2016, 750 dólares en el 2017. El resto de los últimos años, antes de estas dos fechas, cero dólares en impuestos. Le debe 420 millones de dólares, no se sabe a quién, porque la declaración indica que son prestamistas privados. Allí te dejo abierta esa inmensa interrogante sobre quiénes pudieran tener capacidad de presionar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo que él está diciendo es tan falso como su declaración de impuestos. Es tan falso como su balance personal. El Partido Demócrata por lo que lucha dentro del marco del capitalismo, dentro del marco de la democracia de los Estados Unidos es por la igualdad de oportunidades. Y los ciudadanos venezolanos se sienten insultados cuando Donald Trump pretende comparar una eventual presidencia demócrata con lo que sucedió en Venezuela, que es una tragedia cleptocrática, militarista, autoritaria, violadora de los derechos humanos. Por cierto, en materia de derechos humanos, no se había visto en mucho tiempo en los Estados Unidos un presidente con tanto desdén, con tanto desinterés con el tema de los derechos humanos. Al punto que en la frontera de los Estados Unidos, en la frontera sur, se han incurrido en violaciones horribles de los derechos humanos de los migrantes, de los refugiados que vienen de Centroamérica. Se ha debilitado la institución del asilo afectando a 72 mil venezolanos que todavía no encuentran resolución de sus asilos. Y se ha creado todo tipo de política para impedir que el refugio y la protección del asilo que es fundamental en materia de derechos humanos se ejerce. Entonces, eso lo que te dice es que el Partido Demócrata con lo que está comprometido es con la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado, la igualdad de oportunidades. Te diría más que los venezolanos lo sabemos muy bien, Carlos. Lo que permitió el surgimiento lamentable del chavismo en Venezuela fue que nuestra democracia unos 20 o 15 años antes del surgimiento de Hugo Chávez, recuérdate muy bien cómo el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y el tema de la corrupción fue tomando cuerpo al punto que la gente perdió fe en el sistema democrático y perdió fe en el sistema político y se puso en los brazos de la aventura que le prometió Hugo Chávez. Cuando una democracia con un sistema capitalista, con un sistema de libre empresa comienza a flaquear, comienza a incumplir la promesa básica de que la clase media y la clase trabajadora puede surgir con su trabajo, puede educar a sus hijos y puede ver un mejor futuro para ellos, puede encontrar techo propio, puede pagar la universidad de sus hijos. Cuando eso comienza a fallar, comienza a resquebrajarse la fe de la gente en esa propia democracia y en ese propio sistema capitalista y los demócratas lo que queremos es que la clase media americana tenga acceso a un seguro médico en incluso mejores términos que los que logramos con el Obama Care, que tenga la posibilidad de educar a sus hijos y Biden, por ejemplo, ha planteado que los dos primeros años de college, community college, en los community colleges de los Estados Unidos sean gratuitos para las familias que no tienen los recursos para costear el financiamiento de la Argentina. Te voy a interrumpir, Leo, te voy a interrumpir porque ahora vamos a la pausa. Al regreso, ahora hablemos del escenario Biden porque mucho se ha dicho, Biden llega el 20 de enero a la Casa Blanca, inmediatamente volvemos a poner una embajada en Cuba, comienzan las relaciones con Díaz Canel y con Raúl Castro, eso de alguna manera puede oxigenar al régimen cubano y por ende tiene mucho más solidez el régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, me gustaría al regreso que ya hemos analizado según tu óptica y según tu análisis lo que podría ocurrir en una ratificación de Donald Trump, vamos a ver ahora qué podría ocurrir con el vicepresidente Biden en la Casa Blanca y Kamala Harris en la vicepresidencia. Enseguida regresamos, amigos, con nuestro invitado Leopoldo Martínez. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!